Debutó en televisión en 1994 con la producción dramática Rojo y Miel en la cadena de televisión TVN, canal en que se ha mantenido durante varios años y ha participado en varias producciones dramáticas, en las cuales destaja Loca Piel, 1996, Aquelarre, 1999, 1999, Amores de Mercado, 2001, y Pura Sangre, 2002, entre otras, en noviembre de 2002, obtiene el reconocimiento del jurado del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, quien le otorga por unanimidad el premio a la mejor actriz por su rol en la película Tres Noches, de un sábado dirigida por Joaquín Eizaguirre, en 2003 participa en la producción Pecadores, interpretando a Aida Echeverría, su personaje comenzó como secundario, pero al correr de la historia y tras la buena acogida que recibió del público se potenció, pasando a tener más importancia. Posteriormente participa en Destinos Cruzados, 2004, con un rol protagónico, es así como en el año 2007, se convirtió en la detective Eva Zanetti en la producción nocturna Alguien te mira, mientras en la teleserie del segundo semestre en Amor por Accidente interpreta a la conservadora, Blanca del Bosque, pero tenía que llegar 2009 para que Paola lance su carrera definitivamente hacia papeles más protagónicos e importantes, tal como en la producción dramática, donde está Elisa, interpretando a Consuelo Domínguez, quien asesina a su sobrina Elisa, Montserrat Prats, la protagonista desaparecida de esta teleserie. De esta forma, es nominada a varios premios nacionales y su personaje entra en la galería de antagonistas que han marcado la televisión chilena. En 2010 protagonizó la producción nocturna del segundo semestre cuarenta y tantos, interpretando a Loreto Estevez, una mujer que se enamora de Cristóbal, Nicolás Brown, sobrino de su marido Diego, Francisco Melo, y además tiene una pequeña participación especial en El laberinto de Alicia. 2011, a mediados del mismo año en el segundo semestre protagonizó la nocturna su nombre es Joaquín, interpretando a Lola Briceño, una de las tres esposas de Joaquín, Álvaro Rudolfi. En 2012 protagonizó la nocturna del primer semestre reserva de familia junto a Francisco Melo y Nelson Villagra. Esta es una historia familiar que gira en torno a dos familias de bodegueros, los Ruiz Tagle y los Rivera. Su personaje Paula Rizopatrón fue clave principal en el final de este thriller adaptado de la versión española Gran Reserva. En junio de 2013 la actriz participa en la nueva producción nocturna de TVN Socias, donde da vida a Montserrat, una de las tres abogadas que termina emparejada con el personaje de Marcelo Alonso. A fines del 2013 luego de 19 años deja TVN y emigra a Amega, donde protagonizó la popular teleserie Pitucas y Lucas durante 2014 y 2015. En 2016 trabaja en Pobre Gallo, ambas teleseries junto a Álvaro Rudolfi e Ingrid Cruz, quienes también trabajaban en TVN.